Estamos en época ya casi vacacional, muy probablemente estés aprovechando estas ofertas que se están dando de vuelos de avión, claro que un lugar que resulta la fantasía de muchas personas y que ha estado ahí, yo creo que desde el principio de que los aviones empezaron a funcionar, es precisamente hacerlo en un avión, y aunque sabemos que puedas incurrir en cuestiones legales, sigue siendo parte de la lista de hacer antes de morir para muchas personas, entonces bueno, si tú estás planeando salir de vacaciones con tu pareja, ya sabes todas las implicaciones, te asegúrate de que por supuesto no estén los niños viendo, de que tengas un lugar lo suficientemente cercano, claro que sabemos que cada día es muchísimo más complicado porque toda la tripulación está al tanto de que esto pueda llegar a suceder, y quizá te toque la extraña oportunidad de que no haya muchas personas en el vuelo y entonces a lo mejor no recurres al ir al avión, si no puedes, perdón, al baño del avión, sino quizá tener algún contacto físico ahí, estando aún en los asientos. Sabemos que hay personas que durante el trayecto, en el aeropuerto, en el vuelo, llegan a establecer relación, ¿no? O sea, de que ya sabes que platican, y algunas personas también llevan a esto a un encuentro erótico. Nuestra sugerencia por lo pronto es que lo hagas en pareja para que por supuesto puedas tener esta parte de la complicidad que siempre le hemos dicho. Nos hemos dado a la tarea, por supuesto, de averiguar cuáles son las posibles consecuencias antes de hacerle esta recomendación, y quiero decirles y platicarles, para los que quizá no lo sabían, que la autoridad máxima del avión es el capitán de la aeronave en base a lo establecido por Organización de Aviación Civil Internacional, por lo que si te caen en la movida, el comandante por medio de su tripulación puede hacer aterrizar el avión, cosa que no creo, pero bueno, detenerte y posteriormente entregarte a las autoridades locales, donde, entre otras cosas, te harán pagar gastos de servicios aéreos, combustibles, retrasos y demás, y posiblemente ponerte a disposición de la autoridad civil que te pueda aplicar la ley que se dé en el lugar donde te entreguen, que seguramente será bajo el cargo de faltas a la moral, que bueno, normalmente son faltas municipales de policía. Estas son las posibles consecuencias, tú ya sabrás qué tanto cuidado quieres poner, o a lo mejor dejarlo solamente en la posible fantasía y por qué no algún contacto y roce si es que el espacio y el avión lo permite, que bueno, por supuesto no haya personas alrededor. Sabemos de artistas que pues sí han generado un revuelo en el medio artístico porque los han cachado masturbándose en el avión, siempre sigue siendo esa sugerencia, asegúrate que no haya niños alrededor. Y bueno, aprovecha esos pequeños momentos donde en verdad hay veces que el vuelo está muy, muy vacío, ¿no? Y que puede ser simplemente un acto de complicidad con tu pareja y no de molestar o lastimar a otras personas. ¿Qué opinas de nuestra sugerencia? Bueno, realmente tomando en cuenta el espacio que hay en los aviones, creo que es un poquito difícil, difícil, porque primero los espacios entre los asientos y luego los baños apenas cabe uno, hay veces no cabe ninguno, así como que se cierra la puerta muy difícil, pero bueno, habría que considerarlo. Sí, es muy difícil, yo creo que, digo, alguien que también ayudó mucho en esta fantasía fue Britney Spears, ¿no? Con un video musical que dice y todo, es muy, muy, muy complicado hacerlo en el avión. Yo creo que lo que pudiera llegar a ser más sencillo es como algún contacto o algo así, ¿no? Siempre y cuando, y no siempre, ¿no? Porque a veces te toca como que en el último asiento estás así como súper pegado, ¿no? Pero bueno, algo así es la sugerencia de ahora. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias! ¡Gracias!